Aumenta el número de pacientes y muertes por meningitis aséptica. Sube a nueve mujeres fallecidas, según la reciente actualización de la Secretaría de Salud de Durango. Se trata de un padecimiento grave que ha afectado a pacientes que acudieron a hospitales privados a realizarse alguna cirugía. La gran mayoría mujeres, solo hay un hombre, que recibió la anestesia epidural. Después de las cirugías, a causa de un hongo, desarrollaron un síndrome de meningitis aséptica. La secretaria de Salud, Iracema Condo, mencionó que la investigación está a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Se siguen recabando datos en los hospitales involucrados. Se espera que esta semana se tengan resultados del laboratorio y una vez, con estos análisis, se procederá legalmente. Y en cuanto a las indagatorias, esas están a cargo de COFEPRIS. Se siguen realizando análisis, se siguen recabando datos de todos los hospitales en los que se ha presentado este problema. Y esta semana ya tendríamos que tener resultados de los primeros medicamentos que se mandaron a análisis al laboratorio de COFEPRIS, que es CAYA. Estamos en espera. Ellos son los que nos tienen que dar los resultados y el avance en la trazabilidad y el muestreo de todos estos medicamentos que se tienen como sospechosos al día de hoy de haber causado esta... La COFEPRIS y COFRISED aseguraron todos los lotes sospechosos en hospitales y farmacias de distribuidores. O sea, también en los distribuidores se aseguraron los lotes hasta no tener un resultado de este análisis. Una vez que se tenga el resultado, si es ese lote, el culpable, bueno, pues ya se retiran, si no se liberan los medicamentos asegurados. Pero por lo pronto, en todos los hospitales privados, en los establecimientos que están ubicados como distribuidores de estos hospitales, se aseguraron todos los lotes sospechosos.